¿Qué es la tormenta de Santa Fe? En la localidad de Firmat se escuchan truenos a lo lejos, que yo estoy acá en Acebal, bueno me retiré un par de kilómetros de Acebal, me vine más al campo con la bicicleta, sí porque un medio de transporte no tengo un auto ni nada por el estilo, pero vine para este lado por lo menos para grabar algo, porque últimamente con la sequía no estoy grabando mucho, wow, acabo de ver un rayo. Y sí, a la noche voy a tener actividad eléctrica, pero bueno, por lo menos grabar algo antes de que se me termine la luz del día, porque se me termina en una hora, aunque no tengo tanto para filmar, pero bueno. ¡Gracias! Y de paso, quiero agradecer porque llegamos a los 4.000 suscriptores, así que gracias a la gente que se suscriben al canal, y estamos haciendo una comunidad muy buena, ¿sí? Así que ahora vamos por la meta de los 5.000 suscriptores, mientras que acá atrás mío siguen los desarrollos del Tormentas. Ahora mismo hay tormentas que se están generando acá en el sur de la provincia de Santa Fe, también en el norte de la provincia de Buenos Aires, y el sudeste de la provincia de Córdoba. Que ahora mismo hay tormentas aisladas, hay también desarrollos convectivos, mirando para el lado del río también se ven cumulonimbus. Estas son las tormentas que yo les estoy hablando, que vienen del sudeste de la provincia de Córdoba, y el sur de Santa Fe. También en el norte de Buenos Aires, nada más que este radar llega hasta ahí, es el radar de Paraná, este es el radar de Pergamino, que es así, se alcanza a ver los desarrollos de tormentas en el norte de la provincia de Buenos Aires. Están muy lejos, yo estoy a unos 40 kilómetros de Rosario, para que se ubiquen. Así que bueno, ahora estoy como a la expectativa de que si me puede golpear alguna tormenta, aunque sea tenerla cerca, porque si es esa tormenta que está muy lejos de ese comunorimbo, estaríamos más cerca. Ya con eso, listo, ya está, cierro el video y listo, me voy. Pero no, todavía no hay mucho como para grabar, así que creo que me voy a quedar toda la tarde acá. Pero bueno, y lo peor de todo es que estamos en el fenómeno de la niña, y en el fenómeno de la niña va a haber sequía y no va a haber tanta tormenta, y por eso estoy como aprovechando cada momento que haya tormentas, cada oportunidad que hay tormenta acá en el sur de Santa Fe, la aprovecho, aunque sea mínima, y bueno, aunque sea como para tener algo de la temporada 2020-2021. ¡Gracias! ¡Gracias!